Recetas naturales para la diarrea 1. Contra la deshidratación. Aumente el consumo de líquidos para impedir la deshidratación. Tome 250 ml de jugo de manzana y mézclelos con 500 ml de agua. Esta bebida reemplaza el potasio perdido y se absorbe fácilmente. 2. Manzanas oxidadas. Para combatir la diarrea, deje una manzana pelada en un plato, espere a que tome una coloración café y cómasela. Estas manzanas contienen pectina que compacta las heces sueltas. 3. Banano y algarrobo para compactar. El banano y algarrobo son ricos en pectina, que compacta las heces. Cómas de un banano aplastado con una cucharada o dos de polvo de algarrobo. Una porción puede solucionar el problema. 4. Restaure la flora intestinal. Para restablecer la flora intestinal saludable, consuma un complemento de lactobacillus acidopilus, dos semanas después de un ataque de diarrea. د goto. Trabajamos para adaptarnos a nuestra otra palabra.